Hola, bienvenidos a Ecitel Big Molda. Les comparto las imágenes de lo que está pasando en Monterrey tras las lluvias registradas el día de hoy. Todas las calles, miren nada más, están completamente inundadas, autos bajo el agua, gente devorada, gente tragada por esta inundación. Esto amigos, nunca había pasado algo, algo le están haciendo al clima, ya que cada vez más está muy extremo. ¿Tú qué opinas? Comenta, suscríbete y vamos a ver todo, todo lo que pasó. Amigos, como pueden ver, todas las calles están completamente bajo el agua, bajo el caño, hasta los camiones de pasajeros. La gente está desesperada, la gente no puede salir, la gente se quedó atrapada en el camión, que aquí podemos ver en pantalla. Bueno, hasta aquí está el reportaje, hasta aquí están noticias, lo que no pasan en la televisión. Aquí se los comparto, suscríbanse. Hay pasajeros, güey, ahí adentro. Aquí están noticias, güey, ahí está más para acá.